Hoy me siento sumamente honrada de poder compartir esta entrevista con Doriser Alvarado. Ella es una reconocida periodista venezolana, trabaja para el canal Univision 23 Miami y ella ha documentado todo lo que ha sido la realidad de los migrantes venezolanos mucho antes de esta medida del parol humanitario y nos ha permitido poner en contexto no solamente la realidad que vive cada uno de ellos, sino las opciones que tienen a lo largo de todo este tiempo. Doriser, gracias por tu tiempo y por compartir con nuestra audiencia el día de hoy. Bienvenida. Para ustedes, gracias por la invitación, por estar acá con ustedes hablando un poco sobre lo que he venido haciendo durante estos años. Primero, felicitarte porque lo has hecho con mucha ética y con mucha conexión hacia los venezolanos que les ha tocado vivir esta difícil realidad. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esos testimonios que te han marcado y que le permiten a la audiencia conocer lo que es la realidad de un migrante venezolano. Mira, yo creo que todo este interés comenzó luego de que yo hiciera una de las entrevistas más duras que me ha tocado hacer y fue una joven venezolana. Creo que fue una de las primeras venezolanas que atravesó el Darien y llegó acá al sur de Florida. Eso fue a finales del... en noviembre, octubre-noviembre del 2020, del año 2020. Y ella comentaba la tragedia de lo que había ocurrido, lo que había vivido al atravesar el Darien. Y fue un testimonio bien cruel, bien duro, bien sentido. Ella fue víctima de una violación colectiva. Y a raíz de allí, pues, empecé como a indagar qué era lo que estaba pasando con los venezolanos que estaban llegando a Estados Unidos. Y me llamó la atención que muchos no sabían qué hacer luego de que llegaran a Estados Unidos. O sea, estaban viniendo a Estados Unidos sin un plan. Obviamente, atravesando la selva del Darien, atravesando entre siete u ocho fronteras, desde Colombia hasta Estados Unidos, viviendo lo que ya sabemos, lo que ya es público, lo que ya se sabe de lo que viven en cada uno de estos países, de lo que viven en México, de lo que viven en Honduras. Y allí fue donde dije, bueno, o sea, qué le puedo decir o qué se puede decir más allá de los testimonios. Porque quizás mucha de esa gente se está viniendo o se venía. Era porque escuchaba lo que todos querían escuchar. Y era que aquí podían lograrlo, que si trabajaban una semana iban a ganar tantos dólares o solamente en un día de trabajo iban a ganar tantos dólares. Y eso representaba muchísimo dinero en Venezuela o donde estuviesen. Pero realmente la realidad es que cuando llegan aquí se conseguían o se enfrentaban a una realidad mucho más dura. Y era que no era tan fácil conseguir trabajo, que realmente los miles de dólares que decían no eran tan fáciles obtenerlos, que además de aquí hay leyes que cumplir. Y entonces allí fue cuando empecé a indagar y a decirles qué tenían que hacer cuando llegaran a Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio, porque además la gente cree que emigrar es simplemente ir y producir dinero. No, emigrar es que si vas a estar en un país debes cumplir con sus leyes también migratorias. Debes garantizar que puedas estar allí de una forma legal y no estar ilegal. Porque si no, siempre vas a estar ahí en ese hilito pequeño de que te pueden deportar o no te pueden deportar. Entonces ahí fue cuando empecé a darle las opciones y hablé con varios abogados. Mi esposo está vinculado al tema migratorio, entonces conversaba mucho con él. Pero sabes que por lo general los abogados siempre explican de una forma muy técnica. Entonces yo traté de buscar la forma más directa de que ellos pudieran entender qué es lo que pasa. O sea, porque quizás un abogado te va a dar una terminología que tú en el principio vas a decir, pues no tengo idea de qué me está diciendo. Pero cuando le digo directamente, mira, aquí la única opción que tienes si llegas de forma ilegal es pedir un asilo. Y si ese asilo no es aprobado, vas a ser deportado. La gente quizás lo pueda entender un poco más. Doris, quisiera que nos hablaras un poco de esa realidad que tú has visto que has palpado. ¿Hay mucha desinformación o hay mucha desesperación? Porque hay gente que tilda a los migrantes como que son irresponsables porque no lo pensaron mejor. Hay otras personas que han dicho que son víctimas de engaños porque les venden el paquete turístico de que lleguen a Estados Unidos y se van a convertir en millonarios. ¿Qué hay de cierto en cada una de estas hipótesis? Mira, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay mucha desinformación. Creo que nos dejamos llevar por esa ola de estoy en Nueva York, todo fue muy fácil. Imagínate, yo estaba viendo hace poco unos números del ingreso de migrantes y antes de que la administración de Biden cambiara su política administrativa de hace una semana con el tema del parol humanitario, ingresaban diariamente por la frontera sur al menos 1.100 venezolanos. Diariamente, estamos hablando en promedio por lo menos 35.000 venezolanos al mes. O sea, es un número increíble, súper grande, un número de venezolanos que estén llegando al mes a Estados Unidos o que estaban llegando. Pero ¿por qué bien? Obviamente hay un tema de desesperación. La situación en Venezuela continúa, la crisis en Venezuela humanitaria continúa. Pero no solamente en Venezuela. Muchos han emigrado a otros países y tampoco han conseguido una solución a su situación. Y además de eso, quienes han logrado llegar a Estados Unidos, quizás la información que están transmitiendo a sus seres queridos, a las personas cercanas, es que fue muy fácil, es que pudimos entrar, simplemente estuvimos tres días detenidos y luego nos liberaron. Fíjate, ya yo estoy trabajando, aquí estoy. Pero la realidad es que tú ves, por ejemplo, en Nueva York, los albergues full de venezolanos sufriendo en este momento el frío que hay por el cambio de estación. Entonces, esas son realidades que no te terminan de contar y que al llegar acá te chocan, te das cuenta de que no era tan fácil. Pero también hay ese tema de la ilusión. Ojo, hay muchas personas que probablemente se vienen con un tipo de planificación, que la migración no es una migración descontrolada, sino que tienen una planificación. Pero aún así, en medio de ese plan, siempre hay que estar, tener presente de que siempre pueden haber algunos cambios drásticos y hay que estar prevenidos para eso. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, quería que me comentaras cómo has visto la aplicación del parol humanitario. El gobierno quiere que esta migración sea regular, ordenada. Justamente, háblame acerca de estos casos que se han visto recientemente de personas. Hoy tuvimos el testimonio de dos personas. Hablan de que es un grupo de 40 personas a quienes se les suspendió el permiso de viaje después que le había sido aprobado el parol humanitario. ¿Qué está pasando con esto? Sí, yo he conversado también con ellos. Me dicen que la mayoría de ellos son personas que han tenido una residencia o un documento de identidad migratorio en otro país y que, bueno, aparentemente al momento de llegar a las aerolíneas son consultados y se dan cuenta de que tienen este documento. Al parecer, no los están dejando abordar porque creen que el documento es una residencia permanente y no una residencia temporal. Recuerda que para el parol tienes que, puedes tener o pudiste haber tenido una residencia temporal en cualquier país, pero no permanente. Entonces, aparentemente esto es lo que está pasando. Creo que hay que, o ellos están tratando de presionar para que CBP pueda llevar la información correcta hacia las aerolíneas y saber cuál es el trabajo que ellos tienen que hacer. Que entiendo es verificar toda la documentación que tienen que hacer para que ellos puedan, de alguna forma, abordar y ya en Estados Unidos saber si pueden ingresar o no. Según tu experiencia, ¿es desinformación por parte del personal de las aerolíneas o es que las personas, los beneficiarios, no están llevando suficiente sustento? Mira, lo que ellos me han dicho a mí es que todos o la mayoría de los que le han anulado el parol es porque fueron residentes temporales o tuvieron un programa de protección temporal en algún país, en Colombia, en Chile. Pero eso CBP, ¿tiene forma de verificarlo? Sí, hay forma de verificarlo. Porque además ellos deben tener un documento donde diga que es permanente. Algunos dicen que incluso ya está vencido, que ya ese documento que les dieron hace uno, dos, tres años se venció. Entonces, ya no estarían bajo esa protección o ya no estarían bajo ese permiso o bajo esa cédula temporal que tenían, porque está vencido. Y a través de eso sí los calificaría como beneficiarios del programa. Pero creo que sí hay que, debe haber como algún tipo de pronunciamiento de CBP para saber exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Porque además esto no es el denominador común y ellos lo han dicho. Yo he hablado con ellos y ellos me dicen, mira, hay personas que estaban en el mismo vuelo donde yo venía y viajando con parol y ellos sí lograron ir a Estados Unidos. Son casos muy específicos, que es bueno también aclararlo. No es que está ocurriendo, es que hay algunos casos en los que se está ocurriendo. Porque además sí hay ingresos. O sea, yo puedo hablar personalmente. Mi papá y mi mamá llegaron bajo el parol humanitario. Fue un proceso completamente sin problema, súper rápido. Llegaron desde Venezuela hasta Estados Unidos, obviamente con la escala dominicana porque no hay vuelos directos, pero es un programa que sí está funcionando como se debe. De hecho, a dos semanas de la aprobación del programa, que son las últimas cifras que tengo por parte del Departamento de Seguridad Nacional, decían que habían aprobado 6.700 parol o beneficiados de este programa, venezolanos beneficiados. Y que en ese tiempo, en esas dos semanas, ya habían ingresado al menos 500 venezolanos bajo este parol. Doris, dicen que ha habido retraso en la aprobación de algunas solicitudes de los venezolanos para este beneficio del parol. ¿Qué información tienes sobre esto? Sí, es así. Se ha retrasado. O sea, al principio fue muy rápido. Fue súper rápido la aprobación del parol. Vuelvo a mi ejemplo personal. Mis papás lo aprobaron en una semana. En una semana nosotros hicimos el proceso y a la semana ya tenían los parol. Cada uno. Bueno, pero sabemos de casos que se han registrado quizás a la segunda o tercera semana del inicio del programa y todavía están esperando respuesta. Recuerda que son 24.000 venezolanos que van a verse beneficiados bajo este programa. Lo que yo supongo o lo que yo presumo es que tienen muchísimas solicitudes porque, bueno, es un programa que te permite venir de forma legal a Estados Unidos, que va a permitir la reunificación familiar, que va a permitir posibilidades laborales. O sea, no es lo mismo llegar a Estados Unidos y esperar seis meses si llegas con una solicitud de asilo para tener un permiso de trabajo como este parol que llegas e inmediatamente puedes tener un permiso de trabajo. Entonces, es un programa muy demandante, muy demandado, porque la gente quiere venir bajo este programa, pero obviamente los cupos son limitados y supongo yo que ellos están pues en ese proceso y como todo el tema migratorio en Estados Unidos, todos los programas están retrasados, sabemos retrasos en permisos de trabajo, pues creemos que esto también puede estar pasando en esto. Doriser, ¿alguna página ya para cerrar? ¿Algún medio que tú puedas recomendar? ¿Una ONG? Porque ellos dicen que no tienen información y que no saben qué hacer. Sí, yo creo que lo mejor es buscar una información oficial, tratar de mantener comunicación oficial. Obviamente a través de un abogado de inmigración en Estados Unidos es el mejor camino para tratar de ver qué va a pasar con ellos. Entiendo que en algún momento dijeron que quienes les anularon el parol tienen que buscar un nuevo sponsor y volver a hacer la aplicación. No sé si eso será cierto, porque quizás si ellos logran comprobar que no tienen esa residencia permanente o esa ciudadanía en otros países, pues probablemente puedan venir a Estados Unidos. Pero la verdad no sé cuáles son los pasos. Recuerda que esto es un programa súper nuevo para todo el mundo, que estamos todos, al principio estábamos como tratando de averiguar cómo se logra, cómo se hace, y creo que en ese proceso también estarían los abogados. Pero creo que ellos son las personas indicadas para buscar un camino, los abogados de inmigración. Doriser, gracias por este tiempo y por esta información valiosísima que tú compartes a través de tus redes sociales, dando siempre información de calidad. Sigan a Doriser en sus redes sociales, seguramente ya la conocen, ya la siguen, porque te felicito por este tiempo que dedicas para brindar información que es tan valiosa para nuestra comunidad. Feliz día, súper orgullosa de que seas periodista y además venezolana. Gracias, Marjorie, un abrazo. Y además guara, náguara, o sea, las tres cosas. Además, guara, así es. Feliz día, Doriser, un abrazo. Miren, Doriser es una periodista tan completa. Yo la he visto en acción. Eso llega con su cámara, su trípode, instala todo, graba, edita. O sea, es espectacular. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten a Doriser.